Pirañas Crub no es un hombre peligroso, es un colectivo de mujeres que, como ese grupo de peces, siempre anda junto y se une en una misma causa. A ellas no hay que temerles, todo lo contrario, son grafiteras, muralistas y feministas capaces, con su arte, de ganarse un lugar en el espacio urbano. Ese grupo nació en 2013 con la intención de hacer un trabajo de intervención artística en ese inmenso lienzo que se llama Medellín, como un acto de irreverencia contra todos aquellos que piensan que las mujeres son de la casa. Ante esto, ellas, con finas figuras, les contestan que si no las quieren en esas calles, por lo menos las dejarán pintadas allí. Por eso su tema principal son los rostros femeninos. Bueno, creemos que las mujeres necesitan tener un espacio también para que su voz sea escuchada y sobre todo para requiamar el espacio público que históricamente ha sido negada como tal. Este colectivo no pelea contra los estereotipos, sino contra las realidades, como aquellas que les arrebata el espacio público. Y eso tiene una connotación muy violenta porque el espacio público es el lugar donde aparecemos, el lugar del debate, donde se pueden desarrollar argumentos, pero además donde tenemos las posibilidades de reclamar derechos, de exigir. Y en la apropiación de ese espacio donde quieren estar y donde quieren permanecer y pertenecer, también han sentido el señalamiento y acoso de algunos que les parece inverosímil que pinten en esas calles, como sucedió cuando intervenían este muro en el centro de la ciudad. Entonces Mujeres Libres buscaba hablar sobre el acoso sexual callejero y poner una impronta como de nuestras manos en contra de eso, era una denuncia. Pero mientras estábamos pintando, indudablemente éramos a su vez como pues también objeto de ese tipo de cosas que suceden en la calle. También se sienten hijas del hip hop, pese a su esencia masculina, pero advierten que cuando están juntas son más poderosas y más si se trata de difundir el mensaje feminista. Pues hay que exigir derechos sexuales, reproductivos, que hay que reivindicar también como el placer sobre nuestro cuerpo, entonces procura siempre tener dentro de sus murales a mujeres, elementos de la naturaleza, elementos poderosos y como también de denuncia frente a los derechos de las mujeres. Allí dejan claro que sus cuerpos les pertenece, como les pertenece el derecho a habitarlo. O sea, el hecho de que lo habitemos y pintemos ya es en sí mismo un acto de reivindicación política y un acto de rebeldía frente a un mundo que nos ha dicho que no es nuestro. Su posición feminista no riñe con el género masculino, pero compite con él, en grandes formatos como este gigantesco mural que da la bienvenida a los visitantes de la Casa Museo de la Memoria en Boston, Oriente de Medellín. En la parte de arriba estuvo la intervención de pirañas y el concepto de esa parte en particular era una mujer abrazando la ciudad. Es como las mujeres hemos contenido los barrios, hemos abrazado a la comunidad en tiempos de guerra, en tiempos de conflicto, hemos estado ahí resistiendo y ejerciendo también actos políticos y de resistencia. Ellas también hicieron parte del proyecto Caminando la 10, donde pintaron a una Eva, no la Eva sacrificada, sino aquella que resalta su sensualidad y reivindica el derecho a decidir sobre su cuerpo. No podemos equivocarnos, estas pirañas no muerden el anzuelo.